Hola amigos de Teleurban, soy Sabina Odone y estás en Estrellas Teleurban. Corazón es una canción de desilusión amorosa, cuando realmente sientes que te rompen el corazón. Y básicamente es una mujer que se enoja con su corazón porque no le hizo caso a la razón. La canción es autobiográfica, fue un momento que viví y básicamente salió en muy poco tiempo. Casi siempre esas canciones que hago con el corazón latiendo, ya sea por algo positivo o por una pena, salen muy rápido y ahí está ese resultado, como una necesidad de expresión. Entonces los invito a no solo escuchar Corazón, sino que el disco completo que vemos. Tiene una atmósfera amorosa, acogedora. Creo que lo más importante para mantenerse vivos en esta vida, con motivación, con energía, con luz, es ser fiel a esa llama, a ese fuego que vibra en tu corazón.